A través de persecuciones vehiculares y algunas afectaciones pues al mismo vehículo de mi propiedad. Entonces en ese sentido a veces es mejor dar un paso al costado y esperar y creemos que le hemos cumplido a la patria, al Estado durante nueve años ejerciendo de manera ética pues la judicatura. ¿Qué tipo de amenazas han recibido? Bien, particularmente pues en varias actividades que hemos estado hemos recibido persecuciones vehiculares, de repente el vidrio de mis carros han sido rotos y no se llevan nada de valor, solo se llevan cuestiones de recibos que lo puedan identificar a uno donde vive, donde va, donde trabaja. Entonces ya cuando una a la experiencia le dice pues de alguna manera no puedo decir tampoco de qué caso porque a veces ustedes sabrán que de las cosas simples pueden salir las graves o las graves convertirse en gravísimas. Entonces en eso no podemos señalar a nadie. Sin embargo nosotros vemos de que el mismo Estado de Honduras vive en una situación de inseguridad y también tenemos que entender que nosotros como adultos debemos proteger a nuestra familia y pues en esa forma tomamos esta decisión y esperamos que cuando se integre el Consejo de la Judicatura que va a ser el verdadero gobierno de los jueces y los magistrados podamos pues pensar si analizamos volver al Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia en punto 1 del 27 de enero del 2012 en el acta número 137 reza destituir del cargo de juez de letras penal de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, sin responsabilidad institucional al abogado Edgardo Alcesti Menardi Marconi por a incumplimiento o violación grave de los deberes de su cargo e incurrir en actos contrarios a la eficacia de la Administración de Justicia, ya que en la tramitación del expediente 0501-2011-5820 que contiene el requerimiento fiscal presentado contra el señor Eduardo Elías Handal Saive por los delitos de almacenamiento de armas de fuego y municiones prohibidas y tráfico de drogas consignó en diligencia judicial hechos que no sucedieron al afirmar en la resolución de la audiencia inicial de la fecha 20 de septiembre del año 2011 que mediante las actas notariales presentadas por la defensa del imputado se establece que no existe la escritura matriz del instrumento público. La destitución del abogado Edgardo Alceste Menardi Marconi por incumplimiento o violación grave de los deberes de su cargo e incurrir en actos contrarios a la eficacia de la aplicación de la justicia en Honduras juzgue al pueblo la verdadera realidad, la verdad sobre la supuesta renuncia del abogado Menardi Marconi. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y se mantiene firme la amenaza de parientes de las personas fallecidas en el centro penal de Comayagua se habla de tomarse la carretera del norte si no les entregan rápido los caláveres de los internos del centro penal de Comayagua que murieron en este fatal incendio. Detalles con Jorge Cuán. Entendemos a veces a los seres humanos, pero a veces también no los entendemos. Hago esta relación por lo que ocurrió ayer en el departamento de medicina forense cuando a las personas no les importó votar una cerca que tenía la Policía Nacional y el Eército para ir a buscar a sus parientes. No les importó la contaminación. No les importó la cielación. Galera.